Empezar un vídeo con una introducción a la introducción es un poco raro, pero es que lo que vas a ver en este vídeo vale oro, amigo. Si eres artista marcial o pretendes serlo, ya que aquí vamos a ver a Van Damme en primera persona, enseñándonos qué es lo que hizo para tener esa flexibilidad que todos soñamos. Nos va a enseñar desde sus consejos mentales para lograrlo hasta sus ejercicios favoritos para conseguir esto. Y ahora sí, comenzamos con la introducción. ¿Sueñas con tener la flexibilidad de Van Damme? ¿Con dar esas patatas tan altas y que te queden tan bonitas como a él? ¿Llevas años dándole duro a la flexibilidad y te has desmotivado un poco? Pues aquí y ahora vas a recibir un chute de motivación en el body para que consigas esa apertura este mismo año. Lo has oído bien, este mismo año. ¿No te lo crees? Está en tus manos. ¡Comenzamos! Ya sabemos todos quién es Van Damme, pero si todavía hay algún despistado y no lo sabe, que vaya a ver el vídeo que dejo en las tarjetas después de este. Este señor destacó por su extrema flexibilidad y es que siempre impresiona muchísimo ver a un hombre con tanta elasticidad, ya que por norma general los chicos somos más rígidos que las chicas y por eso nos cuesta el doble abrirnos de piernas. Pero a partir de este vídeo, querido amigo, tú también vas a poder. Lo primero que nos dice Van Damme que hagas para tener flexibilidad es que estires todos los días dejando un día de descanso cuando notes gran fatiga muscular. Pero es muy importante tener la constancia de hacerlo todos los días. Él entrenaba flexibilidad con su entrenador de karate y con sus compañeras de baile. O por lo menos nos distría que entrenaba flexibilidad. Respecto a la fatiga muscular, os explico que muchas veces no notamos avance por el simple hecho de que estamos agotados y el músculo necesita reponerse de minerales, vitaminas y oxígeno para poder seguir trabajando duro en su objetivo. Así que una buena estrategia son 6 días por semana con uno de descanso. La segunda recomendación que nos hace es que aproveches el aburrimiento para estirar. Van Damme se veía las películas de sus ídolos mientras estiraba en casa. Y también cuenta que a veces en el bar con los amigos también se ponía a estirar. Y es que... ¿Qué friki de las artes marciales no ha estirado en algún garito heavy o en algún bar? ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Aprovecha a estirar en esos momentos en los que te encuentras a ti mismo bajando en el muro de Instagram sin sentido, amigo. El tercer consejo que nos da este maestro de la flexibilidad es que escuches a tu cuerpo. Ya que muchas veces estás estirando con dolor y eso no es bueno porque el tendón va a proteger al hueso haciendo que el músculo no se deje estirar. En resumen, una contraposición al objetivo que perseguimos. Aquí lo que hay que aplicar es la inteligencia corporal que se adquiere con la práctica de las artes marciales. Escúchate a ti mismo y ver qué te pide el cuerpo. Si te duele mucho un estiramiento, puedes atacarlo desde otro ángulo o desde otra articulación o perspectiva. Darle la vuelta y continuar por otro camino que va en la misma dirección. Eso es inteligencia corporal. Y el cuarto consejo son sus ejercicios infalibles que realizaba siempre en cada sesión de flexibilidad. Os lo dejo en pantalla y os lo explico rápidamente. Así que presta muchísima atención si quieres ser más flexible que Jade. Ejercicio número uno. Mariposa y ranita. Estos ejercicios flexibilizan los aductores y la ranita es uno de mis favoritos. Y que más resultados he visto a lo largo de los años con los alumnos. Este ejercicio que estamos viendo en pantalla es el de mariposa que lo estoy haciendo aquí con Jade. Y ahora os dejo a Jade haciendo ranita. Flip up. Uno de los mejores ejercicios, sin duda. Ejercicio número dos. Split con una altura en el pie. Si eres principiante no aconsejo este ejercicio. Pero si llevas ya unos añitos te va a venir de lujo. Porque te va a dar otro chute de motivación y te va a dar otra perspectiva. Y sobre todo te va a parecer que estás más lejos del suelo. Y luego cuando te quites el taco vas a ver que estás bastante más cerca. Por lo que es otra perspectiva y engañamos un poquito al cerebro poniéndole un taco en el pie. Pero vuelvo a repetir. Si eres principiante no lo hagas con el taco. Espérate a llevar unos meses estirando. Tercer ejercicio. Las piernas abiertas, sentado y relajarse hacia abajo o hacia adelante. Puedes realizar movimientos y sobre todo una pequeña meditación en ese tiempo. Pero lo que más mola de este ejercicio es que lo puedes hacer mientras estás viendo tu serie favorita o los vídeos del canal de Dani Galindo. Acuérdate de darle un buen like por todo el conocimiento que se está compartiendo en este vídeo. Que vale oro, amigo. Cuarto ejercicio, apertura con un compañero. Y es que Van Damme realizaba muchísimo, como hemos dicho antes, con su maestro de karate o con sus compañeras o compañeros de baile. Estaba constantemente pidiéndole a compañeros y amigos que le estirasen, que le colocasen las manos en las rodillas y tirasen para abajo. Así que pídele a un compañero de clase o a tu pareja en casa que te abra hasta que llores. Es broma, amigo. No hasta que llores. Tiene un poco de cuidado y sobre todo el compañero tiene que saber hacerlo. Ya que los aductores son un músculo muy emocional y reactivo. Y te puede generar una lesión duradera como no le des mucho amor. ¿Cuál es la apertura que peor llevas? ¿La frontal o la lateral? Aporta tu comentario abajo. Y aprovechando, os dejo otra pregunta muy divertida que ya está respondida y os la dejo en pantalla. Si tuvieras que elegir una opción, ¿qué elegirías? ¿Ser extremadamente flexible con fuerza media o ser extremadamente fuerte con la flexibilidad media? Estos son los resultados de la pestaña de comunidad y la verdad es que me han sorprendido mucho. ¡Bien! Como extra, en este vídeo te voy a enseñar una máquina para trabajar la flexibilidad que seguramente has visto. Pero no te has podido permitir por el elevado precio. Y para eso tengo buenas noticias. Abajo te estoy dejando un link a Amazon donde la he encontrado súper barata comparada con lo que costaba hace 10 años. De verdad, está hiper barata. Es más, está 4 veces más barata que hace 10 años. Así que pincha en ello, pídesela a los reyes, pídesela por tu cumpleaños o gástate un poquito de dinero en ti mismo. Porque a veces es importante. La verdad es que esta máquina es brutal. Y si os gusta mucho y me lo dejáis en los comentarios, haré un vídeo de una review de esta máquina dentro de un mes. Amigo, para acabar este vídeo, quiero decirte que cuando te acuestes por las noches, dedícale 5 minutos en tu cabeza a visualizarte completamente flexible. Con las aperturas completas. Y sueña con ello. ¿Por qué? Porque la visualización es muchísimo más poderosa de lo que creemos. Así que visualízate completamente flexible. ¡Dale duro, guerrero! Sigue los consejos de Van Damme y sobre todo, motívate constantemente para conseguirlo. Tú puedes ser flexible like Jean-Clob Van Damme. ¡Amitabá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.